Bienvenidos un día más a Caóticos Hoy vamos con Facundo Cabral en una entrevista que le dio a Jesús Quintero, el loco de la colina Dos grandes personalidades que vamos a ver ya ¡Grabando! Bueno, pues lo dicho, vamos directamente a ver ese vídeo Suscríbete al canal, dale click a la campanita de notificaciones Vamos directamente, no voy a darle más vueltas Play Por dar solo un ejemplo grosero Si soy hijo del amor, nací para la felicidad Lo demás son pretextos La madre Teresa, la maravillosa madre Teresa que amamos todos de una vez No decía tenemos el deber de la felicidad Decía tenemos el derecho de la felicidad No perdamos ese derecho No es que yo me tengo que obligar a ser feliz Yo tengo el derecho a ser feliz Y debo ser feliz porque lo decido como una adquisición No porque ganó Boca Juniors o porque se vendió bien mi canción Feliz porque estoy aquí Y esto supone todas las posibilidades Felices a pesar de Bush A mí no me llega esa gente Yo vivo en otro barrio Yo no pierdo tiempo con la política Nunca lo podí Por eso seguramente todavía vivo Ellos vienen a escucharme muchas veces Antes me mandaban a escuchar lo que yo decía Porque pensaba que era peligroso Después se dan cuenta que yo no era peligroso Porque la mayoría no quiere saber nada Con vivir mejor Entonces yo no he cambiado la vida de nadie Muchos eran los llamados Poco los elegidos Yo perdí Alguna vez le dije a un señor muy poderoso Le dije Perdone que yo no puedo hablar de ese tema con usted De la política Porque yo soy muy pretencioso Excelencia Y a mí me interesan solamente los filósofos Los poetas Un Lorca me mueve más que cualquier tipo de revolución política Además no creo que haya revolución espontánea El cambio se da solamente a partir del individuo Ese es el amarazo al prójimo como a ti mismo ¿Tú crees que no se empieza a producir una revolución en el cono sur? No Primero cuando la gente deje de estafarse La gente que está escuchando o viendo el programa en este momento lo sabe muy bien ¿Dónde está la cámara? Acá ¿Trabajás en lo amado? ¿Seguís acostándote con la mujer que más te gusta? ¿O te estafas ocho horas por día? ¿Tuviste hijos para continuar la especie o simplemente porque fue un descuido de un sábado a la noche? ¿Podés vivir sin atragantarte con cerveza? Voy a parar un momento Me fascina su imagen Me fascina Desde el primer día en que vi su imagen que era más joven Y en todas las fases en las que he visto la imagen de él Me fascina la imagen que tiene Me encanta el discurso que siempre tiene Siempre coherente, siempre consecuente Siempre en consonancia con lo anterior Me encanta todo lo que dice del tema de la política Me encanta Jesús Quintero Era un loco maravilloso O sea, es una persona con tal fuerza Que me cuesta A medir o reconocer que ya no está Y que hubo un error Una equivocación En un tema de Un posible ajuste de cuentas a alguien Y se equivocaron de persona No lo sé A ver, no es algo que yo he estudiado Es lo que me habéis dicho en comentarios Y me da muchísima lástima Porque es que es un grande Es un grande, grande, grande De la palabra y de la música Como siempre he dicho Cuando he reaccionado a él Lo veo como muy enfocado a la religión Pero la filosofía y la religión Si le quitas el poder Que siempre ha querido tener la religión Sobre el ser humano No la religión en sí Sino el hombre que predica la religión Si le quitas eso La religión al fin de cuentas Es un poco filosofía también Con dogma de fe Sigo, sigo viéndolo Siempre elegiste a cualquiera Para tener a quien echarle la culpa ¿Cuándo te haces cargo de vos mismo? ¿Cómo va a haber una revolución Cuando la mayoría de la gente Está en lo que odia? Totalmente Y cree que todo rico es malo Y todo bueno es, este Todo pobre es bueno Pero tú que caminas por el mundo Los ricos y los pobres del mundo No son todos iguales Por supuesto Pero la diferencia La hace el que cree que somos diferentes Yo no tengo ninguna diferencia Una vez le dije a un señor Rockefeller Que en ese momento era El alcalde de la ciudad de Nueva York Hace muchos años Yo cantaba en la Universidad de Columbia Bueno, entonces me dijo Vino muy feliz al camarín Y me dijo Yo ni sabía quién era Me dio una tarjeta Entonces lo que yo Nunca tuve buena vista Alguien me leyó la tarjeta Y dije Caramba Por fin coloco un hombre rico Porque claro Y me dijo ¿Usted qué va a hacer mañana? No, ni idea Lo que tenga ganas Yo no puedo Entonces a lo mejor Usted es más rico que yo Rico No es el que más tiene Es el que menos necesita Y yo no tengo cosas Porque tengo más Me siento más liviano Y me puedo Puedo llegar a tu programa En Sevilla fácilmente Porque no me despidió nadie No dejé ninguna propiedad A cargo de nadie No me esperaba nadie Y hago tu programa Como puedo irme otra vez Para Argentina O para México O sea, ser felices A pesar de la guerra De la pobreza De la injusticia Sí, pero yo no estoy Yo no me sumo a eso Cuando dicen que el hombre mata Yo no tengo nada que ver con eso Yo vine a cantar Mi madre decía Que un cantor es una buena noticia Porque cada cantor Es un soldado menos Me parece maravilloso Que cante Miguel Bosé Es alguien Del que yo no me tengo que cuidar Es un hombre bueno que canta Me está dando lo mejor de él Me parece fenómeno Que cante Paloma San Basilio Porque entonces Sé que no me va a matar El artista es un gran armonizador A veces inconscientemente A mí esa gente me da bellezas Ay, qué bonito, por Dios Es que tiene toda la razón del mundo Es que te emociona Me pone la piel de gallina De escucharlo Cuánto quiero asumir Y asimilar De lo que él dice Porque su sabiduría De lo que a veces hablo O no Del tema del hate Yo creo que él no le daría ni bola Y me fastidia tanto Que por error Qué paradoja de la vida Que su muerte fuera esa Así Paradoja E irónico De la vida Qué irónica es la vida Como dice Alanis Morrissey Yo escuché en tu programa Un señor que a mí me hace mejor persona Gala Claro Escuché ese señor Y yo sentí que era mejor persona Yo me sentí enriquecido Y yo sé que no me tengo que cuidar Qué humilde Tú te sientes un hombre libre Sí Dentro de lo Antes te hubiera dicho definitivamente que sí Dentro de lo que puedo Podría tener otras cosas Podría tener otras llegadas que no tengo Por ejemplo Mi canción por ejemplo No tiene una libertad absoluta Está limitada en territorio Yo soy un tipo que jamás está en un medio Yo no sé cuánto hacía que no ha sido Programa de televisión Pero dentro de lo posible Sí porque escucho al corazón Antes que intervenga la cabeza Que es la que siempre tiene conflictos Y tiene prejuicios Superdiciones y miedo Me gustaría Escuchar Escucharte cantar Una canción que ha recorrido el mundo tantas veces No soy de aquí No soy de aquí No soy de aquí No soy de aquí Sí Porque antes mirando a ver Tanto como las flores Tanto como las flores Y los conejos Y los viejos pastores El pan casero Y la voz de dolores Y el barbo Cántome los pies Ay, esta es la primera que escuché de él No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir y ser feliz Ni por venir y ser feliz Es mi color Y antes de poner el vídeo Mirando a ver si cantaba Como vi que la guitarra Y justamente vi que cantaba La de no soy de aquí Ni soy de allá Pero creía que era la otra Un periodista amigo Le preguntó a mi madre Sara, siempre está bien Usted siempre es feliz Mi madre Dito, sí O usted conoce otra manera de vivir Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela O todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal Por tu bello mundo Gracias, Señor A mí me parece un pastor Pastor de predicador Evangélico Un trotamundo Un trovador Un filósofo Un grande Bravo, Pagundo Qué bueno que es Mira hacia atrás Y ríete De los peligros pasados Y este también es un grande Mira hacia adelante Y ríete De los peligros por venir Porque si logras Que pasen sin tumbarte Verás que no eran tan fieros Y si te tumban definitivamente Estarás descansado Y no habrá ya peligro Que pueda inquietarte Ríete de los peligros Lo más que pueden hacer Es matarte Pero nunca podrán quitarte el gustazo De morir sonriendo Joder O llorando Porque de verdad es que ver a este hombre Es que este hombre es otro grande Metido el día resoplando Y metido el día emocionado De verdad Dos grandes Dos grandes Que ha sido ver que estaba esto por el mundo Sé que hay otra Si me la recomendáis La reaccionaré también Si veo que este vídeo ha gustado También la voy a reaccionar Quiero darle Este homenaje A Jesús Quintero Y a Facundo Cabral Dos grandes Dos filósofos Porque Jesús Quintero También era un tío Que te hacía reflexionar Y te hacía pensar Y la manera Tan pausada Que tenía Para hacer las preguntas También directas Muy asertivas Muy grandes De verdad Últimamente lo hago mucho Me quito el sombrero No lo llevo Pero me lo quito Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por estar No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad